Algunos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de misterios, por lo tanto no puede ser comprendido. ¿Será cierto eso? ¿Será posible que Dios haya permitido que un libro de la Biblia esté allí para que el ser humano no pueda comprender? Este libro misterioso y que ha llenado de miedo a miles de personas, ahora va a ser abierto aquí en este programa de Biblia Fácil para encontrar verdades sorprendentes en el último libro de la Biblia. Acompáñanos, esta es una nueva temporada. Te espero aquí en Biblia Fácil.